Ahí siempre hay mucha gente Ok, me voy a la casa de Fenix Me voy a la casa de Fenix Fenix me va a mostrar en su casa Ok, Fenix me va a mostrar su casa Atento No tiene nada que ver Yo la cuento, te la regalo Yo sale de mi bolsillo Ok, Fenix me está mostrando su casa Qué bonita Qué bonita la casa de Fenix Qué bonita la casa de Fenix Ok, Fenix, muéstrame ¿Qué tienes acá? ¿Qué hay gigante? ¿A mí? ¿Es una comunidad? ¿Ven una casa? ¿Es una comunidad? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo acá? ¿No? ¿Dónde? ¿Estás mirando? ¿Está Mirando? ¡Hala! ¡Pero qué hermosura! ¡Qué hermosura, amigo! ¡Qué hermosura, Fenix! Me encanta Está muy bonita y esa mesa encantamiento nivel 30 y de acá agua qué bonito ¡Qué bonito que está, amigo! ¡Mirá ese cuadro! ¡Está súper bonito! ¡Está muy bonita! ¡Está muy alta la música! ¡Está muy alta la música! ¡Y ahí la bajé un poco! ¡Ahí la bajé un poco! ¡Ok! ¡Mirá de acá! ¡Acá tiene! ¡Qué bonito lugar, amigo! ¡Qué bonito lugar! No quiero ni saber lo que es esto, pero me parece que es una granja de... Me parece que es una granja de lana, me parece A ver, ¿qué más? ¿Qué más puedo? ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? ¿Qué? ¿Es una granja de no sé qué? ¿Qué más tenés arriba? ¿Qué más tenés? Seguimos viendo la granja de la casita de Fénix Vamos a crear el clip Y Fénix ya va a estar participando por la cuenta premium Que bonito, que bonito, me encanta Ok, me estoy quedando... Me estoy muriendo de hambre Para que comas, para que comas Para que comas No sé, Natalia, la verdad que no lo sé Es así A veces YouTube no muestra No muestra los... Los videos De alguna gente Y es así De los YouTubers pequeños No muestra los videos Hay que forzarse mucho para que muestre los videos Pero bueno Lo seguimos intentando Por eso para apoyarme Lo que pueden hacer Es compartirlo De esa forma Es como que le estamos diciendo Al algoritmo de YouTube Que es bueno el contenido Y que Lo muestre más ¡Qué bonito, boli! ¡Qué bonito, boli! ¿Qué más tenés, amigo? Pero es increíble, amigo Es tremendo, man Fénix tiene todo Tiene todo ¿Qué más tenés, boli? ¿Qué más tenés, boli? Ligilagos Tiene mucho cristal Está muy bonito Está muy bonito, amigo Está muy bonito Tiene aldeanos Aldeanos por todas partes Eh, gracias, Natalia Ok, las llamas Que anden como locas las llamas ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Y ya Ok, gracias, amigo Bien Perfecto Voy a crear el clip de Fénix La canción